¿Qué tal? Una vez más quiero hablarte de las aportaciones del pueblo judío al mundo. Mira, hay mucha gente que odia a los judíos y que los insulta, dice deberían de morirse los judíos, pero yo quiero llevarte a tener una reflexión. ¿Qué importantes son los judíos y cuántas cosas que tú usas en tu vida diaria? Seguramente no podrías usarlas, no las tendrías si no fuera gracias a un judío. Así que quiero hablarte hoy de la marca de ropa deportiva, tenis, etc. Adidas. Una de las marcas más famosas, más prestigiosas del mundo entero. Incluso hay gente que colecciona los zapatos o tenis Adidas y no sabe que eso se lo debe a un judío. Adidas y Adidas es la combinación de su nombre. Adidas y él creó un concepto de ropa deportiva que el mundo entero usa. Incluso patrocinan equipos, patrocinan eventos deportivos como mundiales de fútbol, juegos olímpicos, etc. Y prácticamente en todos los países del mundo existe esta marca. Y en algunos que no llegue a existir por razones políticas diversas que cierran la economía a empresas transnacionales. Bueno, la gente codicia, anhela, sueña con tener una prenda, unos tenis de esta marca. Y a lo mejor en tu clóset tú tienes no uno, sino varias prendas con esta marca. Y a lo mejor nunca has sabido que se lo debes a un judío. Y que a lo mejor odias a los judíos, pero en tu corazón deseas tener algo que un judío produjo para el mundo entero. Así que una vez más yo te recomiendo que le digas Señor, bendice a los judíos. Y yo te animo a que estos videos también tú se los compartas a quienes tú conoces que son personas hostiles hacia los judíos. Para que ellos también puedan reconocer el valor de sus aportaciones al mundo entero. Y en lugar de odiarlos, hostigarlos, maldecirlos. En lugar de eso, bendecirlos y decirle Señor, gracias por el pueblo judío. Que Dios te bendiga. Gracias. 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 Gracias.